Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así, nunca te perderás. Voy a ir a Mantalor. Para que perdonen mis transgresiones. ¡Que la fuerza te acompañe! Este es el camino. Está ocurriendo algo peligroso. Y cuando os veáis forzados a tomar partido, ya será tarde. Agárrate, chaval. Este es el camino. ¡Este es el camino! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Este es el camino! ¡Este es el camino! Gracias.